Hola, ¿qué tal amigos? Ya lo mismo que la verdad es Informática Español Bienvenidos a una nueva clase, un nuevo video Seguimos con herramientas de trámites burocráticos De la cita en el IMSS Les voy a enseñar a cómo visualizar lo que es tu cita Por si ya se te olvidó el día, la hora O también cancelarla También se puede cancelar, vamos a ver también cómo cancelarla Voy a utilizar el link que te voy a dejar como siempre en la descripción del video Ya en un video anterior les había explicado Cómo generar tu cita y que te llegaba también por correo electrónico Pero si tú la quieres visualizar o cancelar Tienes que darle aquí en dice mis citas Te voy a dejar como quieran los links directos Aquí vamos a colocar tu QR y el correo electrónico que tienes asociado El primero que pusiste Cuando generaste tu cita la primera vez Ya que lo tenga le damos aquí en continuar Aquí va a aparecer en este caso El nombre de la persona que tiene la cita Le damos correo electrónico que sea correcto Y le das continuar También puede ser un beneficiario, un hijo, pareja, etc. Aquí te aparecen las citas que tienes agendadas Y le das en continuar Aquí en los detalles de la cita El nombre de la persona, del paciente o el derecho ambiente La fecha y la hora La unidad médica familiar Y la ciudad donde se encuentra Y en qué consultorio Aquí tú la puedes solicitar por decir si te olvidó O si lo quieres cancelar Que es lo que estamos viendo más en este video Le damos aquí cancelarse Aquí le puedes poner que otro Le puedes poner contratiempo, cambio de cita, etc. Le das confirmar cancelación Salgo unos segunditos en cancelarse Y ya te dice cita Cancelar con éxito Te va a aparecer esta palomita en blanco En este punto verde Quiere decir que ya la cita fue cancelada Por si ya no vas a poder ir Es importante cancelarlas Porque luego se acumulan varias No sé exactamente cuántas Sin ir Luego te pueden ya empezar a suspender Esta cuestión de las citas Porque piensan que es alguna broma O que no brinda seriedad Entonces si no vas a ir por la razón que sea Hay que cancelarla La cita Y ya vas otro día Que simplemente le das algo en terminar Y pues esto fue como visualizar la cita Y en su caso cancelarla Espero que sea casita en el INSS En tu unidad médica familiar Que sea lo mejor Y hasta el próximo video